Hermanos, sí, uno de los temas más trágicos es cómo en el nombre de Cristo, el pueblo de Dios y especialmente los líderes han abusado a los miembros de la iglesia. Estamos el otro día en Valparaiso, Alex y Esteban, y vimos allá en la pared de una iglesia presbiteriana que dice, cura violador, y eso en una iglesia protestante. Tú y yo, según mi entender, estamos en la misma sopa en los ojos del mundo con los católicos. Tenemos nuestras redes de la prostitución violando a los niños. Eso es más allá de las palabras. Por ende, esta tarde, para concluir nuestro curso, quisiera hablar un poco sobre este tema. Tenemos una hora y cinco minutos, entonces voy a volar porque no estoy cómodo desarrollando este tema en menos de tres a seis horas. Entonces vamos a volar a diez mil metros por encima de la tierra, más rápido que un jet. Que, rápido, las tres personas de la trinidad han tenido una relación eterna y perfecta. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han ejercido un balance perfecto entre amar y ser amado, como se dice. Por ende, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han ejercido un balance perfecto entre conocer y ser conocido. Por ende, el Padre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han ejercido un balance perfecto entre hablar y ser escuchado. Dios, entonces, creó al hombre a su imagen y semejanza. En el huerto del Edén, Dios creó a Adán y Eva con el deseo de ejercer un balance perfecto entre el deseo de conocer al otro y ser conocido. A partir de la caída, el hombre no regenerado siempre ha tenido la tendencia de desear de ser conocido que conocer. Me acuerdo las palabras de Claire Davis, uno de mis profesores, que solía decir, La única diferencia entre tú y Dios es que Dios no cree que Él eres tú. Piensa en eso. La única diferencia entre Dios y tú es que Él no cree que Él eres tú. Sí. A partir de la caída, yo vi una película hace muchos años. Se llamaba Beaches en inglés, como la playa o playas. Y Bette Midler era una chica narcisista por completo. Y después de muchos años, se reunió con su amiga, mejor amiga de su juventud. Y cuando se reunieron, Bette Midler comenzaba a hablar y hablar y hablar de sí misma. Y después de un tiempito, ella dijo, mira. Es lo que dice. He hablado de mí misma suficiente tiempo. Ahora es tu turno para hablar de mí. Nos reímos porque, lamentablemente, hay verdad allá. ¿Qué pasó? La historia nuestra, alrededor de 3,000 años antes de Cristo. Si Israel es el centro de un reloj, tenemos a las 8 a Egipto y se desarrollaron en una civilización bastante organizada alrededor de 3,000 años antes de Cristo. Y por otra polaridad, a la 1, a la 2, en Mesopotamia, había otra civilización en desarrollo. Y durante la época de Abraham, había, como ustedes pueden ver aquí, hay un zigorat. ¿Qué es un zigorat? Un zigorat que fue construido durante la época de un rey que se llama Namú en Or. Namú y Abraham eran más o menos contemporáneos. Aquí es un zigorat. ¿Qué es un zigorat? Un zigorat es similar a una pirámide, pero no exactamente. ¿Por qué? La pirámide es una tumba para un faraón. Y los faraones y Egipto tenían un concepto más desarrollado de la resurrección. Y los faraones estuvieron en sus pirámides con todo su oro, esperando la próxima vida. Los zigorats de Mesopotamia, no obstante, son diferentes porque no hay cuartos dentro de la estructura. Y zigorats, otra vez, disculpen, tienen su base en Mesopotamia. ¿Ustedes recuerdan cuando Jacob, capítulo 28, se fue de la comunidad de fe porque acababa de engañar a su hijo, a su hermano, Esaú? Dice en capítulo 28 que él encontró una roca para servir como amoada y mientras él estaba durmiendo, hubo una visión y veía escaleras y los ángeles subiendo y descendiendo. Los teólogos creen que él tenía un zigorat en mente. ¿Por qué? Abuelo era de Mesopotamia. Y de hecho, él estaba regresando a la casa de abuelo Abraham, ¿verdad? Su familia extendida. Hermanos, rápido, es otro mini-sermón. Pero, ¿ustedes recuerdan cuando Jesús, en capítulo 1, habla con Nataniel, capítulo 1, vamos a 44, a 49, Nataniel exclamó, capítulo 1, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel, le contestó Jesús. Jesús, ¿crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estás, verás. Y agregó, De cierto, de cierto, os digo, desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el hijo del hombre. Jesús dice que él, ups, disculpa. Jesús dice que él es el Dios que se descendía a Jacob. Y qué interesante, ¿cuándo Dios se descendió? ¿Mientras Jacob estaba arrepintiéndose de su pecado? ¿O mientras estaba huyendo de Dios y la comunidad de fe? ¿Ven? Tal y como Dios se descendió a buscar a Jacob, también se descendió para buscar a Nataniel. Muy bien. Entonces, cuando ustedes piensan en la torre de Babel, piensen en eso. Y no en como una torre de, no sé, del siglo XX, ¿verdad? O XXI de nuestra época. No, 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 no. La torre de Babel parecía como esta. De hecho, Ur de los caldeos. Obviamente, Ur de los caldeos, cuando Abraham estaba allá, todavía no había caldeos. Entonces, es una designación subsecuente, ¿verdad? Pero, sí, Namú tenía un hijo y él declaró a sí mismo como un Dios. Entonces, teníamos la misma dinámica en todas las partes de Mesopotamia. El hombre quería estructurar un edificio para alcanzar a Dios y hacerse nombre. Muy bien. Ahora, es más que eso, otro sermón. Ahora, la gente no generada necesitaba reyes y sacerdotes para liberarlos a adorar a sus dioses falsos. Ellos necesitaban poder leer los mitos y les dio poder. Porque si uno lee, le da poder. Uno puede subir en la clasificación de la sociedad si puede leer. Los sacerdotes se veían separados en las plataformas elevadas. Piense, mis hermanos. Cuando hay sacerdotes intercediendo entre los dioses y la gente, ¿qué la gente automáticamente hace? Miren, hacia arriba. Ahora, los sacerdotes están más elevados que ellos. Leyendo sus mitos, interpretándolos con el poder de la educación, etc. Y poco a poco, ¿qué pasa? Tenemos dos clasificaciones de personas. Tenemos sacerdotes y adoradores. Y si la gente no es regenerada, ¿cómo no van a, entonces, abusar a los adoradores en el nombre de sus dioses? Entonces, hermanos, sí. Algo necesitamos preocuparnos por eso. Cuando uno, por ejemplo, tiene 20, 25 años, realmente, ¿quién tres veces su edad le va a prestar la atención? Pero si uno va a un seminario, recibe una educación, y luego está aquí en una plataforma, y ahora él tiene gente tres o cuatro veces más su edad, escuchándole. Eso va a tentar a unos que sean pastores porque hay reconocimiento instantáneamente. Y, por ende, unos entran en el ministerio no para servir, sino para ser servido. Triste, pero es la realidad. Y si no lo reconocemos, por lo menos la sociedad secular de Chile lo reconoce. También los Estados Unidos. Muy bien. Ahora, cuando llegamos a las Escrituras, y voy a volar. Tenemos el primer sumo sacerdote. ¿Quién es? Aarón. Hay esperanza. Las cosas serán diferentes entre los sacerdotes del mundo y el primer sumo sacerdote de Dios. Y, ¿ustedes recuerdan lo que pasó en el capítulo 32? Moisés sube, la gente dice, ¿y qué de Moisés? Aarón. Haznos un besero. Que le adoramos. No sé lo que pasó a Moisés, pero sí, podemos. Y, ¿ustedes recuerdan lo que pasó? Cuando Moisés regresó, dijo a Aarón, Aarón. ¿Y qué de eso? ¿Ustedes recuerdan lo que Aarón dijo? Eché el oro y salió un becerro. Y cuando Moisés le dijo, ¿qué? Pues, es la gente. Y más de un predicador ha aplicado este pasaje diciendo, Ya con el primer sumo sacerdote, el pueblo sabía que necesitaba esperar a otro sumo sacerdote que en vez de culpar al pueblo, diga al Señor, cúlpame a mí. Piensa en eso. Es lo que tenemos con Cristo. El sumo sacerdote, cuando el Padre dijo, ¿y qué de ellos? Dios dijo, cúlpame a mí, Abba, como si yo hubiera hecho eso, para que podamos tratarlos como si nunca hubieran pecado. Hermanos, yo tengo tres días de ejemplos. Aarón tenía, o tuvo cuatro hijos, dos de los cuales aprendieron de su padre en cuanto a usar la teología para abusar. No. Dos inventaron su manera de adorar a Dios y Dios literalmente tuvo que tostarlos. Luego, más tarde, teníamos a Eli y sus dos hijos. Los dos hijos estaban durmiendo con las chicas allá que trabajaban con el complejo del tabernáculo. Según la costumbre, cuando, por ejemplo, los adoradores llegaban a Shiloh para adorar al Señor y hacer los sacrificios tres veces al año, durante la Pascua, la Pentecostés y en el otoño, para tabernáculos. Sí, entonces allá están cocinando la carne. ¿Y qué dice que los dos hijos de Eli? ¿Ustedes recuerdan cuando ellos se daban el tenedor para recibir su parte de la carne? Mientras la carne todavía estaba cruda. ¿Por qué? Si la carne está cruda, cuando uno mete el tenedor, ¿qué saca? Toda la carne. Toda la carne. La carne que acabo de comer, cuando yo puse el tenedor allá, ¿qué pasó? Como se ablandó, entonces se rompió. En un tenedor no podía sacar toda la carne. Pero los hijos de Eli estaban robando por completo el pollo y la carne. Mientras todavía estaba cruda, es cuando entraban, pusieron, ponían el tenedor. Y hermanos, están en el infierno ahora. La palabra está clara, con respecto. Dicen que Dios quiso, quiso aniquilarlos. 2.26 Ahora, vamos al pasaje por el momento. Jeremías 23.1-6 Jeremías 23. Vamos a acampar en este pasaje. Sí. Sí. ¿Y lo que me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? All right. Ah. Sí, estás conectando. Aarón y sus hijos, Moisés les instruyó. Ellos sabían mejor. Y también tenían el ejemplo y los pecados de su padre. Y ellos, entonces, cometieron un error grande. Ellos eran creativos en adorar a Dios, en vez de adorarle según lo que él había prescrito. En cuanto a Anías y Zafiras, capítulo 1 a capítulo 5, ellos, lo que ellos hacían era voluntario. No fue prescrito. Pero sí. Pero capítulo 5, versículo 3, dijo, ¿por qué ustedes mintieron a Dios? Ustedes mintieron al Espíritu Santo y el Espíritu Santo llama Dios. Entonces, mentir a uno o engañar a uno es esencialmente mentir a Dios. Serio, suficiente y serio para quitarlos, pero en el caso de Nadab y Abihu, ellos aún sabían mejor por lo que Dios había elegido a través de ellos. Más gracia, más exigente Dios será. Sí. Más que eso, digo, no sé. No, 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 no sé. Pero sí, es una buena conexión que no había conectado. Ahora, hermanos, 627, antes de Cristo, Dios llama a Jeremías. Dice aquí, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. Vean, las ovejas de rebaño de quién? Jehová, Jehová, Jehová. Muy bien. Dice Jehová. Por tanto, esto ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis. No las habéis cuidado. Por eso yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Jehová, dice, yo mismo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras adonde las eché y las haré volver a sus pastizales y crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán, temerán más, no se adrentarán ni serán menos cabadas, dice Jehová. Vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo y reinará como rey el cual será dichoso y actuará conforme al derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá y Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual lo llamarán Jehová justicia nuestra. Llamo su atención a versículo 3 en general y esta frase en particular. ¿Por qué? Dice Jehová, yo mismo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras. Yo mismo. No dice, voy a mandar a unos profetas, yo mismo. Ahora, vamos a brincar al Nuevo Testamento, a Lucas. Estoy dándoles una versión muy rápida. Lucas 15. ¿Qué tenemos aquí? Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este recibe a los pecadores y come con ellos. La promesa de Jehová cumplida. ¿Quién vino para recoger a las ovejas que los líderes del pueblo había esparcido? ¿Quién habla en Jeremías 23? Jehová. ¿Quién se acercó a los marginalizados? ¿Qué podía atraerlos que se acercaron a Jesús? Si no fuera por el Antiguo Testamento, ¿cómo podríamos apreciar la obra que Jesús? Aquí, según capítulo 15. Dios en Jesús cumple su promesa. Él vino para recoger a las ovejas que vean. Los fariseos y los fariseos y los escribas habían esparcido. Y cuando Jesús vino, en vez de agradecerle, ¿qué hacen? Murmuraban. Estaban celos. Celosos de Él. ¿Celosos o celos? Celosos. Celosos. Sí. La parte del último día, ¿verdad? Sí. Celosos de Él. Los líderes del pueblo de Dios. ¿Por qué son líderes? Se murmuraban en vez de agradecerle por redimir el problema que ellos habían seguido. Desarrollándome. Malaquías. ¿Cómo termina el Antiguo Testamento? Capítulo 2. Dios regaña a los, ¿quién? Sacerdotes. Comenzando desde el primer sumo sacerdote en el monte Sinaí. Todavía la ropa olía como el humo de Sinaí y ya están abusando a las ovejas de Dios. Hermanos, tenía 30 años cuando descubrí lo que estoy a punto de decir. Estaba en el desierto al oriente de Jerusalén, en el desierto, y vi por la primera vez los pastores en el desierto cuidando de las ovejas. ¿Y saben cuántos años esos pastores tenían? El mayor probablemente no tenía más de 10 años. Había un chiquito de 4 años y el otro 2, 3 años pequeños. Pequeños. ¿Qué pasa? El padre, el patriarca, los mandó allá. Los chicos no eran los dueños de las ovejas. El pastor principal se queda en el acampamento. Él hace contratos con sus vecinos porque en Israel hay dos temporadas. Y las temporadas son el invierno y el verano. Durante el invierno, los campesinos en, por ejemplo, las montañas, están sembrando y cultivando la comida. Pero ¿qué pasa? Una vez que la cosecha pasa, entonces los de las colinas, los que viven en las colinas y las montañas, ellos quieren que los pastores traigan sus ovejas. ¿Por qué? El estiércol de la oveja es nutritivo. Y por ende, Dios también ha criado a las ovejas. Una vez que comen y beban mucho, las ovejas buscan, o sea, prefieren estar en las cimas de las colinas. Y Dios usa para fertilizar con su estiércol toda la tierra. Un balance como el Señor hace todo. Entonces, en 1 Pedro 5, Pedro habla sobre los pastores y también habla sobre el príncipe de los pastores. El patriarca es el príncipe, el príncipe de los pastores, pero los hijos no les pertenecen. Hermanos, ¿qué es la aplicación? Yo, sus pastores y todos los pastores, no somos los dueños de las ovejas, sino somos, ¿qué? Gerentes. Y un día vamos a rendir cuenta. Y en nuestro caso, hay doble honor y muchos buscan el doble honor, pero no buscan el hecho de que Dios será más exigente con nosotros como pastores. Muy bien, ahora. Muy bien, hermanos, yo quiero, para entender esta parábola, creo que la clave se encuentra en versículo 3. Entonces, Jesús les refirió esta parábola. ¿Cuántas parábolas hay? Esta. Esta. No estas, no aquellas, no estos. Esta. Una sola palabra, parábola. Una. No hay tres. Escuchen. Hay tres partes de esta parábola, pero hay una sola parábola. Ahora, ¿por qué? ¿Se lo recuerdo? No sé de eso. Como los, unos teólogos han dicho, tenemos una oveja perdida. ¿Y qué pasa? El pastor necesita buscarla. Luego tenemos una moneda perdida. Una moneda perdida. ¿Puede encontrar a su dueña? No. Tampoco una oveja. Hay pocas criaturas más estúpidas que ovejas. Nunca van a buscar a sus pastores. Ahora, ¿qué pasa? Parte 3 de esta parábola. Si tenemos un hijo que busca al padre, entonces no hay concordancia entre parte 1 y parte 2 y luego parte 3. Ven. Ovejas, cuando están perdidos, ¿qué pasa? Tienen un ataque de pánico. Y cuando tienen un ataque de pánico, la sangre sale de las extremidades hacia el centro. Y la oveja acaba, como si fuera una cucaracha, pateando. Y queda paralizada. Si el pastor no lleva su aceite de oliva, su rifle y sus binoculares para buscar donde los buitres potencialmente estén. Una vez que llega, él necesita, ¿qué? Darle o darle un mensaje. Hasta que la circulación regrese. Pero aún entonces, no puede decir, vamos. Él necesita poner la oveja. Es la naturaleza de ovejas. Alrededor de la iglesia en Bethlehem o Belén, donde Jesús nació, supuestamente hay miles de tiendas árabes. Y cada tienda tiene la misma figura. Un pastor de oliva, madera de oliva. Y tiene, ¿qué? La oveja encima de sus hombros. Y cuando regresa, se goza con sus amigos. Dice, tenía una oveja y se arrepentió. ¿O qué la oveja hizo para arrepentirse? Y la respuesta es nada. Aceptó el aventón. Una moneda. Tenemos una cúpula. En Galilea hay habitaciones del primer siglo. Y hay una cúpula pequeña, más o menos de este tamaño. Galilea hace frío en el invierno. Entonces, tenemos en esa parte del mundo, mis hermanos, una roca que se llama basáltica. Roca basáltica es negra. Ahora, imagínense, tenemos una cúpula, una mujer, pobre, y ella tiene rocas basálticas en su casita. Tiene muchas grilletas. Ella no tiene losas como nosotros. Y ahora, hay muchas hierbas creciendo entre las grilletas. Poca luz. Ahora, ella necesita encontrar una moneda gris o negra. ¿Dónde? ¿En una grilleta? ¿Entre rocas basálticas? ¿Negras? ¿Qué moneda va a decir, estoy aquí? Ahora, lo que nos confunde es la tercera parte de esta parábola. Porque este hijo regresa. ¿Regresa? Si regresa, entonces Jesús dio una parábola que no tiene correspondencia entre las tres partes. Pero qué interesante, dice, cuando él estaba pensando en, voy a regresar a papi. Papi conoce a todo el mundo. Papi podría encontrar trabajo. ¿Dónde él habla de su corazón roto? Ni una vez habla del corazón que él ha roto. Todo es de él. Y por ende, al final de la parábola dice que él ha sido hallado. Ah, la moneda había sido hallada. La oveja había sido hallada. Y ahora, mientras el hijo estaba lejos. ¿Ven? Muy bien. Ya no puedo decir más porque quiero compartir con ustedes un DVD de cinco estrellas de la parte de Tim Keller. Y este DVD es un clásico. Lo he visto probablemente doscientas veces y todavía no estoy cansado de verla. Entonces, comparto con ustedes que ustedes escuchen la exégesis de Tim Keller. Después voy a repetir su nombre que ustedes. El hijo menor representa a la gente marginalizada. Pero el hijo mayor representa a los fariseos. Muy bien. Es un clásico. Si necesitan estar de pie para mantenerse alerta, que lo hagan. Pero es un clásico. Hay una famosa historia en el libro de Lucas que por siglos se ha conocido como la parábola del hijo pródigo. Es la historia de un hijo que toma la herencia de su padre, la gasta toda y luego vuelve con un padre perdonador. Pero es un grave error pensar que es la historia de solo un hijo. De hecho, es la historia de dos hijos. La historia de un hermano menor y uno mayor. Debemos compararlos y contrastarlos. Si no los comparamos y contrastamos, nos perdemos el mensaje radical que Jesús nos quería dejar. Esta parábola mina los paradigmas existentes, las categorías existentes que tenemos para entender nuestra relación con Dios. Y hay otra cosa muy interesante sobre la historia. Durante mucho tiempo ha habido una fórmula simple, una fórmula simple de tres actos para contar la historia. Conforme se construye la historia, se comienza con información anterior y fundamento. Luego se introduce el problema o conflicto y finalmente está la solución. Pero Jesús no sigue las reglas aquí. ¿Por qué? Las claves vienen al principio del primer acto. El primer acto comienza con un discurso. El hijo menor va con el padre y le dice, Padre, dame mi parte de la herencia. Los escuchas originales de la historia debieron quedar impresionados. Si eras padre y tenías dos hijos y morías, tu herencia habría sido dividida dos tercios al hijo mayor, un tercio al hijo menor. Porque el hijo mayor en esos días siempre obtenía una doble porción de lo que cualquier otro hijo. Pero esto solo pasaba cuando el padre moría. Así que cuando el hijo menor llega y le pide su parte de la herencia ahora, mientras el padre sigue vivo, básicamente es como desear que estuviera muerto. El hijo menor quiere las cosas del padre, pero no al padre quiere las riquezas del padre y su herencia, quiere las comodidades, el prestigio y la independencia que vienen con esas cosas, pero no quiere al padre. Desea que el padre esté muerto. Pero más inaudita fue la respuesta del padre a la petición. La audiencia original quedó impresionada con la petición del hijo. Se impresionaron aún más ante lo que el padre respondió a lo que dijo su hijo menor. Era de esperarse que un antiguo padre del Medio Oriente echara a su hijo de la casa con ataques verbales, si no es que físicos y violentos. Pero este padre no hace eso. ¿Qué dice la historia? Que dividió la propiedad entre ellos. La palabra griega que se usa aquí para propiedad es la palabra bios, que significa el curso de la vida o el medio por el cual se sostiene la vida. ¿Como biológico? La historia en realidad dice que el padre dividió su vida entre ellos. ¿Por qué dice eso? Los bienes del padre eran su tierra. La riqueza del padre era su tierra. Así que la única manera de poder darle a su hijo menor una tercera parte de su propiedad era vendiendo esa tierra. En esos días, la identidad misma de la gente estaba ligada a su tierra. Si perdías tu tierra, te perdías a ti. Si perdías parte de tu tierra, perdías tu estatus en la comunidad que estaba ligado a que tanta propiedad tenías. Así que lo que el hijo menor le pidió al padre que hiciera era esto. ¿Ustedes lo vieron? Le pidió que desgarrara su vida. Que desgarrara su lugar en la comunidad. Que se desgarrara a él mismo. Y el padre lo hace. Dividió su propiedad entre ellos. Se quedó con dos tercios de sus bienes. El hijo toma su porción y se va. Y malgasta todo lo que le dieron. Y llega al punto de la pobreza donde se han aprovechado de él y su vida está en ruinas absolutas. Y cuando está literalmente en el charco de los cerdos, cuando está literalmente en el fango, se da cuenta de lo tonto que fue. Y se le ocurre un plan. La primera parte de ese plan es ir a casa. Se dice, en la casa de mi padre no falta el pan y aquí tengo hambre. Voy a ir a disculparme con mi padre. Y se va a su hogar. Esto es simple y a la vez muy profundo. El hogar no es principalmente un lugar. Es una relación. Es donde perteneces. Es donde te aceptan. Y él anhela ir a su hogar. Pero hay una segunda parte de este plan. Dice, voy a ir al padre y le diré que no soy digno de ser llamado su hijo, que me haga como uno de sus jornaleros. Esto no es una petición de volverse esclavo. Los esclavos trabajaban en la propiedad. Ellos vivían en la propiedad. Los jornaleros vivían en la ciudad y tenían un salario. Lo que intenta decir con esto es que quiere retribuir al padre. Sabe que no puede volver a una comunidad cuyos valores morales ha violado con una simple disculpa. Tenía que restituir. Así que irá con su padre y dirá, padre, no quiero ser restablecido como hijo. No quiero el estatus de un hijo. No lo merezco. No lo valgo. Quiero ganarme mi regreso. Hazme como uno de tus jornaleros. Quiero retribuirte. Ese es el plan. Así que emprende el camino a su hogar. Y el padre lo ve venir a la distancia. Ahora, si tú eres padre y ves a tu hijo venir, y es un hijo que ha hecho daño a tu familia y ha desplifarrado tu fortuna, lo ves a través de la ventana mientras estás sentado en tu cocina, ¿qué harías? Te quedarías ahí sentado y golpearías con el pie diciendo, más vale que sea bueno. Tal vez si es convincente, tal vez si suplica, yo sentiré que mi afecto ha sido restituido. Más vale que sea bueno. ¿Qué dice la historia? Este padre, cuando lo ve venir a la distancia, sintió compasión por él. Y el padre corre hacia él. Corre hacia él. Ahora, los patriarcas antiguos del Medio Oriente no corrían. Los niños corrían. Los jóvenes corrían. Las mujeres tal vez corrían. Pero no los padres dueños de propiedades. Eso significaría levantarse la falda y mostrar las piernas. Y eso no se hacía. Pero este padre lo hace. Muestra un abandono emocional total. Corre hacia su hijo. Lo besa. Y el griego dice que cae sobre su cuello. El hijo intenta contarle su plan de restitución. Pero el padre no quiere nada de eso. Le dice a sus sirvientes que le pongan un manto encima. Que pongan un anillo en su dedo y sandalias a sus pies. El anillo es importante. Era un anillo de firma. Tenía el sello de la familia. En esos días no se hacía un contrato firmando al. Se ponía el sello de la familia con el anillo de la firma sobre el contrato. Lo que pasó fue lo siguiente. El hijo dijo, no quiero que me regresen a la familia. Quiero ganarme mi lugar. Pero el padre dice, no voy a dejar que te ganes tu lugar. Te lo voy a dar yo. Y con eso confirma su lugar como hijo. Así en un segundo. Por su gracia se lo concede. Y hace un festín magnífico para conmemorar el día en que su hijo perdido vuelve a casa. Algunas personas son como el hermano menor. Quieren las cosas que Dios nos da, pero no quieren a Dios. Quieren su independencia. Quieren vivir sus vidas como quieren hacerlo. Y creen que eso les dará felicidad. Y algunos de ellos, como el hijo menor, un día deciden volver a casa. Y como el padre de la parábola representa a Dios, no nos han dicho más que esto. No importa quién seas. No importa qué tan horribles sean las cosas que hiciste. Si vuelves a casa, Dios te aceptará. Él te amará todo por su gracia. Todos somos como el hijo menor. Porque cuando llegamos a Dios, decimos, no soy digno. Quiero ganarme mi lugar. Quiero hacer las cosas bien ahora. Y el Dios bíblico no va a aceptarlo. Nos da todos los derechos de hijo. Confirma que somos sus hijos a través de Jesucristo. Es un hecho. Es un estatus. Es seguro. Somos aceptados. Al final del primer acto, parece que todo vuelve a la normalidad. Los conflictos se resolvieron. El hijo menor ha sido perdonado por el padre. La familia está reunida, ¿no? No exactamente. Hay otro personaje en la historia. Aún no lo conocemos. Él no sabe aún que el hijo perdido fue encontrado. Casi siempre, cuando las personas piensan en la historia, se enfocan en el primer acto. El hijo menor, que vuelve a casa, y la aceptación del padre. Y como resultado, casi todo mundo cree que la historia es sentimental. Imaginamos a la audiencia original, oyendo esta maravillosa historia de perdón y sus ojos inundados de lágrimas. Pero si vemos el contexto, si vemos a las personas a las que les hablaba Jesús, si vemos los propósitos de Jesús a contar esta parábola, te das cuenta que la audiencia original no se estaba secando las lágrimas. Estaban petrificados. Se sentían ofendidos. Porque el propósito de Jesús al contar esta parábola no era darnos un mensaje sentimental de que Dios nos acepta no importa lo que hagamos. No está aquí para decir básicamente que todo lo que has escuchado y todo lo que has pensado sobre cómo acercarte a Dios está mal. La historia continúa en el acto dos. Un nuevo conflicto se levanta cuando el padre hace un festín. Jesús continúa. El hermano mayor está en el campo y cuando se acerca a la casa, escucha música y ve baile. Así que llama a un sirviente y le pregunta qué sucede. Y el sirviente le contesta, tu hermano volvió. Y tu padre ha matado al becerro engordado porque volvió a salvo. Pero el hermano mayor estaba furioso. Estaba tan enojado que se negó a unirse al festín. Era su turno de sacudir la integridad de la familia. Decía al no entrar, no soy parte de esta familia. Soy el heredero y no voy a estar en la misma familia donde está él. Eso obligó al padre a salir para suplicarle al hermano mayor. Pero no quiso entrar. Es áspero con el padre. Le dice, mira. No lo llama padre, le dice, mira. Todos estos años he sido bueno. Nunca te he desobedecido. Y cuando ese hijo tuyo, que despilfarró tu propiedad, vuelve, matas al becerro engordado para él. No voy a entrar. Noten que no lo llama mi hermano. Ni siquiera dice, tu hijo. Le dice, ese hijo tuyo. No acepta estar en la misma familia con él. El hermano mayor está furioso. Pero está particularmente molesto por el costo. En esos días, las personas no comían carne a diario. No lo hacían porque era muy costosa. Era un manjar delicado. Pero el manjar más delicado de todos era el becerro engordado. Y no es algo que harías ni siquiera para una fiesta privada. Así que cuando el padre mata al becerro engordado, sabemos que toda la ciudad asistiría a ese festín. Pero el hermano mayor está tan furioso que no entrará. No necesitas un doctorado en psicología si eres el hermano mayor para darte cuenta que este día era el día más grandioso en la vida del padre. De hecho, al matar al becerro engordado e invitar a toda la ciudad al festín, el padre muestra que es el día más grandioso de su vida. Todos pueden verlo. El hermano mayor seguramente lo ve. Pero no le importa. No le interesa. Lo único que ve es que el padre está usando su herencia en una forma que él lo aprueba. Entonces, ¿qué le importa a ese hermano mayor? ¿Qué es lo importante para él? Le importan las cosas del padre. Pero no le importa en realidad el padre. Le importan los bienes. Le importa el costo de todo esto, el becerro engordado. Y piensa, ¿por qué no pudo usar una cabra? Le importan las cosas del padre. Pero no le importa el corazón del padre. Verás, cuando el padre fue a hablar con el hijo mayor, le dice, hijo mío, siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Y esa es la verdad literal. Porque cuando el padre dividió la herencia, el hijo menor tomó su parte y se la terminó. Y cada una de las cosas que ahora tiene el padre, las heredará el hermano mayor. Es el único heredero. Todo es suyo. Y lo único que puede ver es que su herencia disminuye. Por el regreso de su hermano menor. Está furioso y está humillando al padre en el día más grandioso de su vida. Hace que el pobre padre salga de su gran festín. Discute con él. Pero, ¿cómo le responde el padre? De nuevo, responde con ternura y dice, Hijo mío, quiero que vayas al festín. Y así, estamos al borde de nuestros asientos. Así nos preguntamos, ¿cómo responderá el hermano mayor? ¿La familia estará reunida en amor? ¿Estarán todos juntos al final? Jesús termina la parábola. No nos dice. Final abierto. ¿Por qué? ¿A dónde intenta llegar Jesús? Mucha de la brillantez de la historia de Jesús recae en eso. En el primer acto, tenemos una descripción muy tradicional del pecado. Vemos al hermano menor y decimos, sí, ahí está. Insulta al padre. Anda con prostitutas. Está en el charco de los cerdos. En el caño. Degenerado. Licencioso. Autoindulgente. Sí. Reconozco eso. Eso es pecado. Pero cuando llegamos al final del segundo acto, Jesús ha cambiado el hueco. Esto es lo que vemos. Hay dos hijos. Uno bueno, uno malo. Pero ambos están alejados del padre. Y nos damos cuenta de que ambos quieren las cosas del padre, pero no al padre. Ambos usan al padre para obtener las cosas que sí aman, que son las riquezas y el estatus. Uno lo hace al ser muy, muy malo. Y el otro lo hace al ser muy, muy bueno. ¿Por qué el hermano mayor no va al festín? Te lo dice. Lo dice. Contesta, nunca te he desobedecido. Ahí está. Es la razón por la que no iré al festín. En otras palabras, lo que lo aleja del padre no es el pecado. Es su bondad. Es su justicia. El hermano menor intentaba obtener el control al irse y desobedecer. Pero el hermano mayor intenta obtener el control al quedarse y obedecer. El hermano menor intenta controlar las cosas del padre al romper todas las reglas. Pero el hermano mayor intenta controlar las cosas del padre al seguir todas las reglas. Y Jesús nos muestra que ambos están perdidos. Ninguno de ellos tiene una relación con el padre. Ambos están alejados del padre. Y ambos están alejados de Dios. Hay dos tipos de perdición. Por eso Jesús puso al hermano mayor en la parábola. Puedes alejarte de Dios a través de la moralidad y la religión como puedes alejarte a través de la inmoralidad y la falta de religión. Hay muchas personas, hay muchos cristianos con un corazón como el del hermano mayor. Si dentro de tu corazón dices, lo intento con todo, intento ser obediente, voy a la iglesia, oro, intento servir a Jesús, entonces Dios, debes contestar mis oraciones, darme una vida relativamente buena y llevarme al cielo cuando muera. Si ese es el lenguaje de tu corazón, entonces Jesús es tu modelo, Jesús es tu ejemplo, Jesús es tu jefe, pero no es tu salvador. Quieres ser tu propio salvador y toda tu moralidad y toda tu religión. Solo es una forma de hacer que Dios te dé las cosas que en verdad quieres y no quieres a Dios por él. Los hermanos mayores obedecen para obtener cosas de Dios y si no reciben esas cosas se molestan mucho. Pero los cristianos que creen en el Evangelio obedecen a Dios solo para recibir a Dios, para parecerse a Él y amarlo y conocerlo y deleitarse en Él. Lo más sorprendente de esta parábola es la forma en que termina. El hermano menor se va, se arrepiente, vuelve, se humilla y va al festín y es salvo. Pero el hermano mayor, el hombre bueno, el hombre que ha cumplido con todas las reglas morales, está perdido. Hasta donde sabemos. Y los escuchas de Jesús saben exactamente lo que les quiere decir. Y es un giro completo a todo lo que les han enseñado, a todo en lo que creen. Casi podemos oírlos suspirar cuando termina la historia. El amante de las prostitutas es salvo y el hombre de rectitud moral está perdido. Muchos pensamos que Dios quiere gente buena, pero Jesús nos muestra que Dios quiere gente nueva. Nos gusta pensar que los buenos son salvos y los malos están perdidos. Pero Jesús nos muestra que ambos están perdidos porque aunque se vean diferentes en la superficie, en el interior son iguales. Pensamos que la forma de ser salvo es arrepentirse de los pecados, pero Jesús nos muestra que también tienes que arrepentirte de la razón por la que hiciste algo bueno. Para y por. De pronto nos damos cuenta de quiénes son en realidad los dos hijos de la parábola. Recuerda el contexto. Había dos tipos de personas alrededor de Jesús cuando contó la parábola. Los recaudadores y los pecadores. Los fariseos y los maestros de la ley. Los recaudadores y los pecadores son como el hermano menor, que se van y viven como quieren. Los fariseos y los líderes religiosos son como el hermano mayor. Ellos se quedan en casa, obedecen, son muy buenos. Esos dos hijos representan a estos dos grupos de personas en la parábola donde Jesús nos dice algo sobre ambos. En la parábola vemos las dos formas básicas en las que los seres humanos intentan hacer que el mundo esté bien, hacer que ellos estén bien y relacionarse con Dios. Una es la forma del autodescubrimiento. La otra es la forma de la conformidad moral. Las personas del autodescubrimiento dicen, voy a vivir como me convenga, voy a determinar qué está bien o mal para mí, voy a descubrir mi verdadero yo. Las personas de la conformidad moral dicen, voy a ser bueno, voy a intentarlo muy duro, voy a obedecer el código moral. Ambos grupos dicen, esta es la manera en que todos deben vivir. Ambos grupos dicen, esto es lo que nos hará felices a todos. Pero Jesús dice, ambos se equivocan. Ambos están perdidos. Y ambos están lejos del hogar. Hay dos maneras de ser tu propio salvador. El Señor nos muestra que había dos maneras para los hijos de obtener el control sobre las cosas de su padre. Uno lo hizo al ser muy, muy malo. El otro lo hizo al ser muy, muy bueno. De la misma manera, nosotros tenemos dos maneras de intentar tener control sobre Dios y los que nos rodean en nuestras propias vidas. Una es viviendo como queremos, la otra es intentando ser muy religiosos y moralistas, pero con ambas nos perdemos. Ambas nos alejan del Padre. El Evangelio de Jesucristo no es la moralidad ni la inmoralidad. No es la religión ni la falta de esta, ni es algo en medio. Es otra cosa completamente diferente. Ya sea que seas un hermano menor o un hermano mayor, necesitas volver a casa. Jesús termina la historia sin un desenlace. La parábola termina sin que descubramos cuál es la decisión final del hermano mayor. No sabemos qué pasa con esta familia. ¿Por qué un narrador de historias tan bueno como Jesús la dejaría sin conclusión? Sabemos que quiere que comparemos y contrastemos a los dos hermanos. Pero también quiere que nos veamos en la historia. Quiere que veamos que necesitamos algo que falta en nuestras vidas. Quiere que anhelemos algo. Quiere que busquemos algo. Quiere que anhelemos ir al hogar. ¿Cómo vamos al hogar? Ya sea que seas un hermano menor o un hermano mayor, solo hay una forma. Jesús dice que necesitamos tres cosas. Primero, necesitamos el amor inicial de Dios. El Padre sale por ambos hermanos para hacer que entren al festín. Va con el primer hijo y lo besa para hacer que entre. Va con el segundo hijo y le ruega para que entre. Pero va con ambos. Nunca buscarás a Dios a menos que el primero te busque a ti. En segunda, tenemos que aprender a arrepentirnos de algo más que solo nuestros pecados. El hijo menor llega a casa y tiene muchos pecados de los que arrepentirse. Y decimos, así se arreglan las cosas con Dios. Pero recuerden, el hermano mayor nunca desobedeció al Padre y estaba perdido. El punto es este. Los cristianos no solo se arrepienten de sus pecados. Claro que se arrepienten de lo que hicieron mal. Pero también se arrepienten de las razones por las que hicieron las cosas bien. Debes aprender no solo a arrepentirte de tus pecados, sino también de tu justicia. Solo así sabrás que transferiste la confianza en ti mismo a Jesucristo para su salvación. Y en tercera, debemos ser moldeados y conmovidos por lo que costó llevarnos a casa. Al principio de Lucas 15, estaban los recolectores de impuestos como el hermano menor, pecadores, y los fariseos del tipo religioso del hermano mayor, alrededor de Jesús. Y los fariseos, al ver a Jesús, les dijeron, ¿por qué fraternizas con esos pecadores? Y en respuesta, Jesús les cuenta tres parábolas. La primera es sobre una oveja perdida. Una oveja se pierde y alguien va a buscarla para traerla a casa. La segunda es sobre una moneda perdida. Alguien arregla la casa, la pone boca arriba y la recupera. La tercera historia es la parábola del hijo pródigo. Pero nadie va a buscarlo. Nadie va a encontrarlo para traerlo a casa. Es sorprendente. ¿Por qué? Creo que Jesús hace eso deliberadamente para obligarnos a hacernos la pregunta, ¿quién debió haber ido? Y todos en esa cultura hubieran sabido la respuesta. Era el trabajo del hermano mayor. El hermano mayor heredaba la mayor parte de la propiedad, ¿por qué? Para poder mantener a la familia junta, para mantener la propiedad unida. Era su trabajo hacer que la familia fuera una familia. En la historia, un buen hermano mayor debió haber ido al padre y decirle, padre, mi hermano menor se fue y ahora su vida está en ruinas, pero lo iré a buscar. Lo encontraré y lo traeré a casa. Aunque me cueste mucho, incluso al costo máximo para mí. Y esa es la clave. Cuando el padre dividió la propiedad entre ellos, el hermano menor obtuvo su parte y se fue. Y eso significa que todo lo que el padre tiene será heredado por el hermano mayor. En cierto sentido, todos los mantos, todos los anillos, todos los deseros engordados, son del hermano mayor. Cuando el padre devuelve al hermano menor a la familia, solo puede hacerlo a costa del hermano mayor. No es gratis, alguien tiene que pagar. Claro, para el hermano menor, la restauración fue gratuita, fue de gracia, pero para el hermano mayor fue inmensamente costoso. Le costó mucho. Nosotros, la raza humana en general, necesitamos un verdadero hermano mayor. Dios no puede devolvernos a la familia, adoptarnos, aceptarnos, vestirnos, salvo a expensas del hermano mayor verdadero. Y el hijo menor de la historia, por desgracia, tiene un fariseo de hermano mayor. Pero nosotros no. Para nosotros, hay un verdadero hermano mayor. Hay uno que amó y obedeció al padre completamente. Uno que vino a la tierra y amó a Dios con todo su corazón, su alma y su cuerpo. Y a su prójimo como a sí mismo. Cuando lo tenía todo, tenía un manto, tenía un anillo, lo tenía todo. Pero al final de su vida, ¿qué vemos? ¿No le dan un manto real? Lo desnudan. No le dan un becerro engordado. Le dan vinagre. No le dan un anillo del honor. Le dan una corona de espinas. Y ese verdadero hermano mayor viene a nosotros y nos dice, lo hice todo por ti. No podían vestirte a menos que me desnudaran. No podían darte el manto y el anillo a menos que yo los perdiera. Me gané todo eso, son míos. Pero por mi voluntad, te los doy a ti. ¿No lo ves? En otras palabras, la salvación es absolutamente gratis para nosotros, pero es increíblemente costosa para él. Jesucristo puso a un mal hermano mayor en la historia para que nosotros quisiéramos al verdadero. No solo necesitamos a un hermano mayor que vaya a la siguiente ciudad para llevarlos a casa. Necesitamos uno que baje del cielo a la tierra. No solo necesitamos un hermano mayor que nos regrese a la familia de Dios a su propio costo. Necesitamos uno que esté dispuesto a hacerlo a costo de su vida. En la cruz, Jesús pagó la muerte que en el fondo sabemos que merecíamos. En la cruz pagó por las cosas que hicimos mal y nuestra supuesta justicia para que pudiéramos ir al hogar. Nos llevó a casa a un costo infinito para él mismo. Ya estás conmovido y convencido por lo que tu verdadero hermano mayor hizo para llevarte al hogar. Porque si ves eso, hasta el grado en que veas eso, cambiará tu entrega a Dios. No vas a estar en la conformidad moral, no vas a estar en el autodescubrimiento. En verdad serás un cristiano. No solo en los tiempos antiguos, también hoy en día. Lo principal que se hace cuando recibes a una persona que vuelve a casa o en una reunión familiar es comer. Porque en esos festines es al comer cuando más te sientes en casa. Ahí es el lugar donde tu cuerpo recibe lo necesario, buena comida y descanso. También en el festín nuestros corazones reciben lo que necesitan, reciben risas y apoyo. Una comunidad. En realidad, el más grande festín, los mejores tiempos de compañerismo, el más grande sentido de bienestar que has tenido espiritual, emocional y físicamente, no son nada comparado a lo que será tu futuro eterno cuando Jesucristo vuelva. Y ese día, el Padre se recostará sobre tu cuello y el verdadero hermano mayor abrirá la puerta y nos dará la bienvenida a un festín. Según la Biblia, gracias a nuestro verdadero hermano mayor, Dios algún día hará que este mundo sea un hogar de nuevo. Se llevará toda la muerte, se llevará todo el sufrimiento, se llevará todas las lágrimas y nos dará cuerpos nuevos que correrán y no se cansarán y hará el más grande festín. Isaías 25 dice, Y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el festín del reino de los cienos. Ese es tu futuro. Pero, ¿qué tal si fuera una realidad en nuestras mentes y corazones, que casi pudiéramos sentir el beso del Padre sobre nuestro cuello y casi probar la impresionante comida que satisfará cualquier deseo? ¿Qué clase de personas seríamos si fuera tan real para nosotros? En primera tendríamos una gran confianza, no nos sentiríamos ansiosos sobre nada. Podríamos amar a las personas, aunque nos costara y nos costara mucho y nunca perderíamos la esperanza, aunque perdiéramos riquezas o una relación o nos criticaran porque tenemos un festín de bienvenida esperándonos. ¿En qué encontrarías verdaderamente tu seguridad y significado? ¿Qué estás buscando para que satisfaga las profundas necesidades de tu corazón de amor y valía? ¿Es tu familia, eso es lo más importante, es tu carrera, es lo más importante? No lo sé, pero lo que sea, si no es Dios, tal vez sea algo bueno, pero no es el hogar. No puedes soportar todo el peso de tu alma. Y si te piden que hagas eso, siempre andarás por ahí, siempre viajarás y nunca estarás en tu hogar. ¿Por qué la historia queda así, sin terminar? Jesús quiere que lo escuchemos. Ya sea que seamos del tipo del hermano menor o del hermano mayor, nos está llamando. Es un teatro participativo. Estamos en la parábola. Así que vuelve al hogar. Si eres el hermano menor o el hermano mayor, vuelve al hogar. Es el hogar para el que fuiste creado. La persona que fuiste creada. Hay un verdadero hermano mayor. Y él te invita a ir a tu hogar. Muy bien. Yo soy suficiente humano para saber que no fue el mejor tiempo del día para presentarles un TV show, ¿verdad? De 38 minutos. Pero no había otra oportunidad para enseñárselo. Por favor, véanlo otra vez cuando estén más refrescados. Es un clásico. Es un clásico. Si enseñar un curso sobre la consejería pastoral, usaría este DVD. Porque ¿quién quisiera un hermano mayor como consejero? Pero yo les presenté este DVD porque este curso es Cristo en el Antiguo Testamento. Y todo lo que él desarrolla aquí, pasado lo que Dios ha escrito según Lucas 15, tiene su base en el Antiguo Testamento. Jesús vino para, según este pasaje, recoger a las ovejas que los líderes han esparcido. Muy bien, hermano. ¿Has escuchado de Termine? ¿Has escuchado de Nati? ¿Está bien?